¡Suscríbete al canal! Para todos los mototaxistas Los mototaxistas estarán jugando este campeonato de fútbol el día de hoy ¿Y quién es el padrino? Julio César Uribe ¡Pa' bravo yo! Gracias al fútbol Gracias a la vida por haberme permitido Más allá del fútbol ser un buen ser humano Que es lo que la sociedad debe tratar de insistir En que seamos mejores seres humanos Este es el primer campeonato de mototaxistas de Huaycán Organizado por el alcalde Oscar Benavides ¿Verdad? Así es mi querido amigo Este es el primer campeonato que se está organizando Con la finalidad de poder integrar a estas empresas Que trabajan en nuestro distrito Saben que el transporte es uno de los rubros más difíciles Que tenemos hoy en día Por lo cual necesitamos una cuota de recreación Para los trabajadores de nuestro distrito Y seguimos aquí en este evento En el campeonato de mototaxistas Para atepitarte Nos encontramos con el subgerente de Desarrollo bueno y cultural Sua R León Román Igualmente tienes que ver mucho con este evento Que se está realizando el día de hoy ¿verdad? Claro, más que todo por el tema de la organización Que esto se lleve como tiene que ser ¿no? Con todas las normatividades que exige justamente el deporte Y por respecto a ayuda de fútbol ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal y bueno? Nos encontramos aquí con Julio César Uribe Esa gran personalidad del fútbol peruano ¿Qué tal Julio César? Primer evento, primer torneo Para los mototaxistas aquí en Huaycán ¿Qué nos puede decir eso? Felicitar a la alcaldía Por haber organizado este evento Que le permite seguramente confraternizar Desestresarse un poco a través de este hermoso deporte Que es el fútbol Y entender que cada quien haciendo su trabajo con eficacia Significa un buen servicio al final Y con buen servicio la gente es feliz Huaycán sigue creciendo Sigue siendo una ciudad próspera Y eso le va a servir Así que hay que tratar de aportar cada quien en lo suyo Claro, ¿qué les puedes aconsejar a todos los mototaxistas? Que quizás se están iniciando Bueno, como lo dijiste en un comienzo Se están recién iniciando En eso del mototaxi Quizás más adelante Bueno, ya estarán manejando algún carro Taxiando O quizás luego después algún camión Para alguna empresa Los que hoy son mototaxistas Es una etapa de la 10 Un tránsito En el camino al cual ellos quieren llegar al final Que ese final Sea la aspiración normal, natural Pero consecuente a través del esfuerzo Muchas gracias Julio César Cuídate Y así estuvimos con esta cámara Con Julio César Uribe Para hoy yo